¡Juega! Quiero decirte cuatro cositas que requieren tu atención Quiero decirte Mariela que ya no soporto a más Que cuando te llevo a silencio acompañe tu papá Y si no pones remedio a esta amarga situación Te voy a dejar plantada en la iglesia fundación ¡Juega! Quiero decirte Mariela que ya no soporto a más Que cuando te llevo a silencio acompañe tu papá ¡Ajá! ¡Oye Monalisa! Nunca lleves a tu hermana mucho menos a mamá Nunca lleves a tu hermana mucho menos a mamá Porque tanta desconfianza si te quiero de verdad Porque tanta desconfianza si te quiero de verdad Quiero decirte Mariela que ya no soporto a más Que cuando te llevo a silencio acompañe tu papá Y si no pones remedio a esta amarga situación Te voy a dejar plantada en la iglesia fundación ¡Pakirín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!